Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Baby Dime Dime que quieres Sin reproche Que esa hora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las doce Ay sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Te tomo tequila y yo voy con refajo Pasamos bueno te gusta el relajo Y de semillete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Para eso sé que vamos a enloquecer Enloquecer Es que esa cosa Nada se nota de Enloquecer Oh, 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 oh No ya no No hay ni up No hay ni up